La principal, respondiendo a la principal pregunta es qué datos necesitamos, nos hemos dado cuenta que, como es obvio y como es el motivo de esta reunión, fundamentalmente lo que sería muy útil para todos nosotros, sería el tener completa todos los datos en OpenStreetMaps de todos los sistemas de transporte público, ya está ahora la red vial, ya está ahora los sistemas masivos como el metro, faltaría completar absolutamente toda la red de transporte público, el ejercicio de mapatón fue excelente y fue un gran primer paso y sobre eso hay que seguir bordando y hay que seguir agregando datos. Esta es una ilustración que nos donó uno de nuestros compañeros anónimos respecto de sus viajes en peatonales por toda la ciudad, utilizando la aplicación que tiene Moves en Facebook y es el tipo de cosas que podemos obtener para trazar los patrones de viajes, esto es de una sola persona, si pudiéramos compilar esto para una muestra representativa, tendríamos información preciosa para planeación y para operación del transporte público. Nuestro objetivo es, hemos propuesto que para mitigar los efectos del cambio climático del transporte en la ciudad y de la calidad del aire, es desarrollar un sistema de transporte público a escala metropolitana, masivo de calidad, con cobertura en todos los rincones, no solamente de la Ciudad de México, sino de la zona metropolitana y que estos diferentes sistemas de transporte estén integrados entre sí. Entonces tenemos dos retos, ampliar la infraestructura de transporte público y al mismo tiempo integrarla entre diferentes modalidades, tanto los servicios de la Ciudad de México como los del Estado de México. Ya comenté, son dos tipos de datos los que necesitamos, los que serían, digamos, los que describen la infraestructura, por dónde van las redes, los recorridos, las paradas, las estaciones y otro tipo de datos a nivel operativo en tiempo real, los reportes de GPS de los vehículos en tiempo, sobre dónde, por dónde se están moviendo y a qué hora, a qué hora en tiempo real. Lo que comprenderíamos mejor es a través de modelos de simulación y a través de las aplicaciones ya existentes y otras que se puedan desarrollar, es cuál es la infraestructura, la cobertura y cómo podemos planear, ampliar e integrar mejor estos servicios de transporte público a nivel metropolitano. Y también podríamos generar un sistema basado en usuario de cómo está operando todos los vehículos en un mismo momento y poder facilitarle a la gente el uso del transporte público, disminuir sus tiempos de espera en estaciones, saber a qué hora pueden salir, saber qué ruta sí pasa, qué ruta no pasa, etcétera. Ya comenté todo esto, los beneficios que pensamos obtener, hemos, de acuerdo a las modelaciones que hemos hecho y a los diferentes estudios, estamos convencidos que la principal variable para que la gente utilice un modo de transporte u otro, es el tiempo de recorrido. Parece obvio, pero lo tenemos totalmente documentado. Entonces, en la medida en la que podamos incidir con una infraestructura, con integración y con una operación más eficiente de los servicios de transporte, para que disminuyan esos tiempos, estaremos generando más gente en transporte público y una movilidad más sustentable. Finalmente, voy a pasar, si me ayudan a pasar las capas, mi modelo de inspiración es la ciudad de Helsinki, en donde tienen un plan para deshacerse de los automóviles en 10 años, y es justamente a partir de la utilización de una aplicación a la que se pueden acceder y pagar todos los modos de transporte en la ciudad, y con ello facilitar tanto su uso que el uso del automóvil es inútil. Lo que estamos viendo en las capas ahora, son los resultados preliminares de una muestra piloto de seis usuarios durante tres o cuatro meses, de una aplicación que se llama modalizer alemana de una empresa Inos, y que hace justamente lo que sería un estudio de origen y destino, a partir de datos de un teléfono inteligente, lo que ven aquí son los mapas de calor de los recorridos de esas seis personas en tres meses, en todos los modos de transporte, la siguiente, vamos viendo modo por modo, eso es automóvil, esos mismos viajes solamente en automóvil, la siguiente, esos mismos viajes, aquí ya estamos en la otra, bueno, me faltaron, también tenemos los de, creo que los tenemos más adelante, pero bueno, aquí lo que estamos viendo aquí, son los resultados del mapatón que hizo el laboratorio de la ciudad, los ajustamos a la red vial y tenemos una representación bastante buena de cómo son los recorridos de transporte público concesionado, es lo que los ingenieros de transporte le llamamos el inventario de emisiones, el inventario de rutas, perdón, sobre esto podemos ir metiendo más información de densidades de uso, ascensos y descensos, orígenes destino, etcétera, pero ya es un gran primer paso, la siguiente capa por favor, aquí están los viajes en transporte público, obviamente se puede ver muy orientado a la estructura de la red de transporte público, la siguiente, estos son los viajes a pie y nos localiza hotspots de dónde podemos o debemos intervenir para facilitar mejor la movilidad peatonal y bueno, esto es como les decía, solamente seis usuarios, si logramos hacer esto para una muestra representativa a nivel de ciudad en mucho menor tiempo y con mucho menor costo, podemos generar matrices de información de origen destino y de movilidad para mejorar la infraestructura y su integración de los modos de transporte a nivel metropolitano. Gracias.